muy buenas gente si creo ya te volvemos un día más conmigo en el vídeo anterior nos hicimos toda esta artea quemada bueno quemada en proceso de quemación porque todavía el fuego está bien encendido y creo por lo menos que conseguimos todos los objetos que estaban esparcidos por ella y a los bichillos estos que no sé como llamarlos tienen nombre pero vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo como se llama kodama estos son kodama y son bueno los bichillos kodamosos y bueno conseguimos abrir la puerta esta que digamos que se la atajo cuidado que por aquí había un pavo ahí está y supongo que tendremos que ir al barco que es lo que vamos a hacer ahora la verdad así que vamos a ir me preferiría a ver tengo esto me preferiría dar a este por lo menos yo que sé darle en toda la frente que no te muevas puto no te muevas toma eso es morir bien muerto y también vamos a intentar matar a este ojojo y este que ya que si quiere venir que venga que yo lo hace ahí gastando muérete puto hostia me lo te vio aquí oh que me quedo yo jajaja cabrón puto puto toma muere a gusto vale una piedra creo que a lo mejor me queda algún enemigo por ahí sí sí ese que se está paseando por aquí no sé si saldrá otra vez el demonio no creo los demonios supongo solo saldrán una vez y una vez que ya lo has matado está muerta vale pero ese de aquí sí que me gusta ya pillarle si tiene que matar al de arriba por ejemplo te he marcado sí pues toma piedra y vente para acá anda vente para acá a momento no a momento no No lo sé, no tengo ni idea Estaba de ser un trabajo fácil Para dinero fácil Vale Uf, ahí hay escenita Me suena a vos esto, eh Me suena a vos, saco Maldita que no Pero qué feo eres Claro, enciéndelo todo Claro que sí Vale, ya lo cambiamos esto Como esto Esquivo por aquí Tranquillo Dios, saco de Dios Vale, espera Me quito, me quito Este va a hacer pupa Te gusta hacer pupita, eh No, 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 no Tío, que me mata Que me mata Loco, loco, loco Cambia, cambia Uy, por poco Me mata Casi Recupera, recupera No, no, no Puto, puto Puto, puto, puto La bola, no La bola que se me pone en medio Uf ¿Dónde va? Flippy No, y esta sí que me ha dado Me quedo, que me quedo sin Que me quedo sin Ay, coño Hay que darme de pista ahora Ah, ya se la gasto, loco Muere Ah, no lo ha matado Es que no lo ha matado Te quito a menos Es posible Muere, puto Hacemos una lanza Esto le no es más bueno Las botas parece ser más buenas Pero seguro también pesarán más Un martillo Botiquín Un arco más bueno Creo que yo tenía Test antiguo de Caputo Un río Perdón Vale, un segundo Vamos a esto Es una piedra asquerosa Y parece que para avanzar Tenemos que Coger esto ¿En serio? Vale Avanzar a la misión Continuar Sí Que no vamos al mapa ahora Creo que en este juego Hay mapa Si no es como en el Dark Souls Que está Todo interconectado Aquí hay zonitas Y ya está ¿Quién es? Un alemán Un alemán Tu habilidad contra el O'Ni Es imprescindible Como es tu habilidad con el inglés Mi nombre es Hanzo Hattori ¿Y tú? Me llamas Hey William, I'm here in pursuit of someone. Un enemigo, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting only, I will help you in return. Well then. Down is breaking. Y lo sabe porque saca el gato. Sabe que está amaneciendo por el gato, no por otra razón. Claro, por supuesto. Me ha hecho gracia eso. Mala para ver donde nos llevan ahora. Y que están como... ¿Le podemos ayudar? No, no, no. No. Adelante. Llévame a donde tú quieras. Al mapa, no? Ella parece grande, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Has conseguido un fragmento de Himorohi. Si lo usas durante una misión perderás toda tu Anrita. Sin embargo podrás recuperarla a cancelar la misión. ¿Y por qué quiero perder mi Anrita? ¿Por qué querría perder mi Anrita? No lo sé. La misión controles de las acciones básicas se ha añadido al Dojo. La misión controles de las acciones aplicadas al Dojo. La misión la senda del discípulo de Ninja se ha añadido al Dojo. Misión de Ocaso. La aldea bendita desbloqueada. Vale. ¿Yo dónde estoy? Vale. Yo soy esta cosa. ¿Y esto qué? Misión segunda de la muerte de los bandidos. Y esta es misión entre las sombras. ¿Esto qué es? Nivel de misión. Vale. Podría decir dónde he estado. Y así lo sabría. Pues ese es el problema. Que no sé dónde he estado. Esta es una misión de Ocaso de alto riesgo. Ah, vale. Esta de aquí nada, nada. No quiero ir ahí. ¿Esto qué es? ¿Misión de Ocaso? Ah, vale. Estas son las chungas, loco. Aquí a lo mejor no podemos venir hasta que no tengamos un nivelito guapo, guapo. Por ejemplo esta. Esto. Me pone fácil. Y esta un poquito más complicada. Y esta de aquí no me ponte nada. Ah, punto inicial. Pero aquí es donde veníamos a hablar con un pavo, ¿no? Luego podemos hacer esta. Ah, no. ¿Qué más? Mi mente de misión 10. Muerte de los bandidos. Me he hecho... Vamos a hacer esta. A ver cuál es la misión. La isla de los demonios. Esta la he hecho. Esta no. Esta es secundaria. Vale, pues vamos a hacer esta. Esta es... Sí. Vamos a hacerla. Pensaba que los bandidos que contrataron esos mercaderes extranjeros habían sido derrotados. Pero me equivocaba. Algunos aún deambulan por la zona, aterrorizando a los aldeanos. William, vos sois distros aniquilando a demonios. ¿Podéis poner vuestras dotes a servicio de este... vuestro compañero? Los bandidos que aún quedan no están muy organizados. Acaba con su líder y seguro que el resto dejará las armas. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos seguir con la historia, pero también podemos hacer esta misión secundaria. Esto ya lo hemos leído, creo, ¿no? Es más, creo que la zona será la misma. Simplemente que ahora tenemos que matar a unos bandidos y ya está. Es una misión secundaria. Que me ayudará a subir un poquito más rápido. Y me da cosas de recompensa. Si no me equivoco. A ver dónde aparezco. A ver si lo tengo que matar o es mi amigo. No lo sé. Mira, pero ha cambiado la luz. Ya no es de noche, no es de día. O sea, esto lo cambia todo, loco. Vale. Vamos a poder... orar. Y voy a subir lo que me dejen. Que no creo que sea mucho. Vamos a subir un punto más de esto. Venga. Aquí los mueve. Vale. Y voy a ver el pavo ese. Pavo ese... ¿Tú qué? ¿Me quieres atacar? Uh, ahí hay otro. Hola, señor. Uy, ¿qué me ha visto ese? Mataré a este primero. A ver si lo veo. Al cabrón. No se ha metido ahí. Muy de puto. Te voy a por ti. Dos cositas. Por arriba podemos ir también. Hay un pavo. Uy, uy, uy. Mal, que me ha visto este. He cambiado un poco de arma, creo yo. No. Sí, aquí. Para subirla también. Vale. Y acostúmbrame a su manejo. Que a lo mejor en algunos combates nos vienen mejor incluso. Toma piedra. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vale. Y la puerta de aquí arriba estará cerrada, si no me equivoco. Seguro. Seguro. Pero bueno, voy a comprobarlo. Sí. Vale. Pero ahí hay un objeto. Y voy a por ahí. Puedo bajar por aquí ya directamente. Vale. Vale, ahí hay un pavo. Que voy a matar. Voy a fusilar. Con un tiro en la tocha. Tiro en la tocha. Y aquí abajo. Yo no veo nada. Vamos a mirar qué hay por aquí. Supongo que esto será más corto que la otra misión. Vale, ahí hay dos pavos y hay uno que se acerca. ¿Qué está subiendo? No está viniendo. ¡Ay, que vienen! No me dais miedo. ¡Quita, quita, 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 quita! Baja, baja, baja. ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Mierda! ¡Hostia! Bueno, la segunda meta es que me matan en todo el juego. Y para hacer un poco el... La verdad es que idiota. ¿Para qué lo vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? No pasa nada. No pasa nada. Vamos allá por ella. Ahora mismo. Quiero matar al tío este, al alquero que hay por aquí. Cuanto lo vea lo mato. Vale. Y ahora voy a por este. Ahí. Matamos a este ahora. Bien muerto. Tengo algún elixir. ¿Lo voy a usar? Si puedo. La verdad es que no quita una mía esto, eh. Es bueno. No sé para qué servirá el dinero. La verdad, todavía. Pero me gusta tenerlo por ahí. Bueno, lo tengo. ¡Opa! Ya me cositas. Y voy a ir. Voy a pues mi alma. La verdad. Bueno, mi alma. Mi Anrita. Vamos a llamarla con propiedad. Voy a matar a este. Como lo hemos matado antes. Y mi Anrita tiene que estar por aquí. ¿Qué? Vale. Y ahora vamos a ir poco a poco. Ya hay un pavo. ¡Ah, loco! Encima me quedo tonto. ¡No, no, 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 no! Eso, que tonto. Ah, no, que no, que no, que no. ¡Paraos! Ahora está más tonto... ...tan tonto que está muerto. Fíjate tú. Vale. Este creo que es el que me ha matado antes. A ver, por ahí puedo subir. Por aquí también puedo ir. Lo que vemos aquí es que, claro, no quiero que me vean... No quiero que me vea todo Cristo. Vale, por aquí parece que no hay nadie. Por aquí viene un pavo que voy a llamar ahora. ¡Ven con papi! Vale Ah, parece que solo puedo tener 8 O que los demás se van a la casa O algo así Aquí hay un objeto Vamos a intentar matar a uno O herirlo por lo menos Venga, ven Ven No tienes narices A ver, coge esto Cuidado que me dan este, tío Me dan otro elixir Vale, ya tengo 8 No estaría mal mirar por arriba Porque a lo mejor hay bichotes Bichotes de estos fríos ¿Por aquí he entrado? Creo que sí, ¿no? Para mirar arriba creo que era por... Creo que por aquí había una escalera en algún lado Ops Muere, puto Bueno, yo creo que con matar Lo que se dice No tenemos que matar a todos los guardias Pero con matar... Vale, vale, aquí no podemos pasar ¿Dónde estaba la escalera de esto? Por aquí creo que había otra escalera Quiero subir y ver qué hay allí A ver, aquí hay un objeto Siento molestor de la siesta En el otro lado no se acabará Vale Podemos ir por los tejados Para ver qué hay Pero antes voy a bajar aquí Espera, espera, espera Antes... Bueno, vamos a pegar la patada Tú me querías asustar, eh Tú me querías... ¡Asustar! Pues toma asusto Ups Ué Vale Vale A ver Ojo, gente Me ha venido un poquillo ahí De tos La garganta un poco toca Vale, por allí creo que había otra escalera O... O era otra cosa No lo sé, no me acuerdo O hay una puerta Sí, sí Y esto nos llevará a la cuesta Que por aquí no podemos venir Vale Es donde hemos matado a un pavo Vale Entonces yo creo que ya está Voy a mirar de subir otra vez Y ver qué hay por arriba Que pueda coger O sea, en esta... Aquí podemos ir allí Allí, allí No veo... Yo no veo nada Pero vamos a mirar De todas formas Vale, no Aquí no hay nada Tengo que ir a la otra A la otra torre Y tirarme de ella Para poder mirar Los demás edificios Creo Por lo menos Ah, no, mira Podemos bajar directamente Eso me ha molado Fíjate tú Vale Vale, vale, vale Vale, vale 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 Por aquí podemos seguir Vale Pero aquí no Y aquí hay muchos objetos Esto lo puedo bajar Por lo que parece Ah, no Ah, vale Que por aquí esto Es donde me he tirado antes Para conseguir las armas Vale Y al otro lado No podemos ir Parece que no Parece que tenemos que ir por cojones Sí, 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 sí Vale Pues venga Me tiro aquí mismo Vale, por ahí No, no Por aquí Ah, me ha faltado esto Vale Vale, ahí hay un paro Pobrecito Es que le ha dolido Hombre, te tiene que haber dolido Cabrán Ven con papi Ven con papi chulo ¿Qué hace? Muere Muere Vale Allí arriba veo uno Pero cómo subir Más complicado Aquí Ah, vale Mira ya Sí, sí, sí Mira dónde estamos Vale Pues Vamos a mirar un poco por aquí Aquí está este pavo Agua está grata No sé para qué vale La verdad Vale, por aquí No hay enemigo Vale Vamos para atrás Por aquí ¿Qué hay? Un enemigo ¿Qué hemos visto? Aquí vamos a coger el objeto Es que me gusta explorarlo todo Por eso Porque puede que nos dejemos cosillas Aquí no creo que haya nada importante O sea Me darán sobre todo objetos Seguramente Pero prefiero hacerlos Tenerlos todo bien controlado Bien visto Vale, vámonos para atrás Bueno, me he dejado de lo que es Eso que... La verdad que paso de dar toda la vuelta Pasó mil Aquí no habrá un tío Oh, oh, oh ¿Qué me ha visto, loco? Ven Ven Que vengas Vale Y por acá Tenemos el objeto ese Allí no hay nada El tío este feo ¿Esta puerta la puedo abrir? No Hola, tío Toma Ahí, con armadura Que lo flipas, loco Vale Venga, vamos Que podemos Vale, me voy a tirar Para coger este objeto Aunque lo más seguro que sea Un poco mierder Y ya no creo que falte mucho Fechas Modición de mosquete Que lo tengo equipado Aunque aún no lo he usado nunca O sea, si tiene pinta De quitar un huevo y medio Tenemos el poder para usarlo Por lo que genial Tenemos para usar también Lo del arma de fuego Y ya supongo que se va a llegar hasta aquí Que nada A ver, tú ven para acá Ven No te cortes No tengas miedo Que solo te voy a matar Otro elixir, loco Me están dando ya mucho elixir Bueno, mejor Mejor Porque tenemos un montón en el almacén A ver, ¿cómo está esto? Y para aquí nada Y para aquí nada Vale ¿Dónde estás, malote? Vale, ahí hay un pavo No me quiero acercar La verdad No le he hecho daño Pero así viene Por lo menos ¡Eh! ¡Cómo osas! ¿Cómo osas hacerme esto? Para que luego me des cosas Que no me vienen ni bien Vale Cambio Tomo una letra Para estar todo esto Vale ¿A dónde le tendré que llegar? Lo podría abrir antes No lo sé Ahora ya no Podemos ir por aquí Parece Porque cuando tenga que llegar Hasta el principio del juego Hace divertido Bueno, nos estamos dando Más o menos prisa también Limpiamos por aquí A ver qué hay Ahí hay un pavo Y ya está ¿No? Vale Pues Te tiro las piedras Por si acaso Prefiero que vengas tú Guarillo Siempre La que le he tirado Me ha dicho Toma Que la devuelvo Vale Me miren un poco más por aquí Vale Sabía que esto lo podía abrir Eso es que lo sabía Vale Aquí hay dos Pero A esta no lo puedo matar De un golpe Y mataré Te mataré a ti No me hablen No me hablen Muele Ya lo miraré Luego Aquí hay un Cojecito Lanza Vale No sé si la cosa esta De fuego dura un poquete Esto es Las entradas Por aquí es donde Vine yo Creo Que por aquí Hay un Pavo Zia Zia To To Ué Vale Vámonos Supongo Tendré que bajar Por ahí Digo yo Eso es No No es No es Vale Aquí hay uno Que puede llegar Así Vida Ven para acá Venga Ven Vale Vale ¿Dónde estará el líder este? No tengo más flechas Ahora mismo Vale Vale Esto Aquí hay uno Vale Usted Venga 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 para acá Ven 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 Amor Amorcito Mío Vale Vale No te mereces otra cosa Ahora ya hay un pavo ¿Qué me va a oír? Uy Me va a oír Que me da Que me da Ahora sí Ahora sí que me oye Un poco bestia ha bajado La verdad Ahora ya hay otro El problema es que no sé exactamente Dónde tengo que ir Coño Que susto me ha dado Pajaraco Vale Aquí hay bien objeto Aquí es Por aquí arriba Voy a por él Y miraré por allí A ver qué hay Vale Aquí Espera Esto Siempre me equivoco Ahí No tengo el fusil Loco Si lo tenía equipado Lo quipo ahora Ala Vale Ah Por aquí no podemos ir Vale Pues ya lo dejo un poco más claro Tenemos que ir por aquí Aquí no veo Más que ese enemigo Pues voy a por él Venga Venga bien Vale Pues aquí hay otro Ahora que tengo la rama de fuego Pues vamos a aprovechar Ya se me ha ido el rollo Vale Y hola amigo Ven para acá Amigo mío Voy a matarte a Gupico Ahí Muere Ya me debe quedar poco Porque estamos llegando al principio Ahí está En la casa Tiene toda la pinta Sí Será este No lo sé Pero este tío Me está mirando mal Tú Venga Que venga Muere Que quiero ir por aquí A ver qué hay primero La verdad Ah Que no me dejan Vale Pues si no me dejan Pues No hay oportunidad Ese será malote Es que creo que hay Más de uno Y ahora la que te he metido Tío Para atrás Para atrás Loco Ah ven Jefe de los bandidos Puedo usar esto Pues ya está Misión completada ¿Qué me dan? Esto lo voy a tener Que mirar Con más detenimiento En otro momento Vale Eso es para completar La misión Voy a ver si aquí Había algo Que mínimo Ahí está el dinerico Por haber matado a este El fusil ese Quitó un huevo y medio Y aquí Nada Vale Pues nos salimos Y misión Completada No he visto Que hubiese bichillos La verdad Pero creo que ponía Que había cero Cuando le digo misión Me ha parecido verlo Ponía cero de cero Vale Y me dan un hacha Una espada Todo guay Todo guay Una coleta ¿En serio? Vale Un trabajo estupendo Justo como esperaba Los aldeanos Están encantados No han sufrido Más que desgracias Últimamente Esperamos Que esta sea la última Esper Esperamos Hubiese sido Mejor esperemos Esper No, esperamos Sí, sí, sí Pues Acepto He recibido Los siguientes títulos Busca Fortunas raro Vale Me parece muy bien Y aquí Espera Aquí Que yo sepa Ya no hay más misiones Están estas dos Y ya las he hecho Vale Pues perfecto Pues Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y en el próximo vídeo No sé si iré aquí No lo sé La verdad No tengo ni idea O miré al punto De historia O a lo mejor me voy al punto de historia Y luego hacemos esto No lo sé Pero esta la podemos hacer perfectamente La verdad Y aquí sí que pone Por ejemplo Que hay ocho Aquí por ejemplo Ponía cero de cero Y en la otra misión Ay, me he dejado uno, loco Me he dejado uno Por lo tanto Lo tengo que ir a buscar Lo tendré que ir a buscar En su momento ¿Dónde me puedo haber dejado yo Este bicho? No lo sé La verdad No lo sé Porque me recorrió todo Todo un par de veces Así que Me extraña incluso Pero bueno gente Lo he dicho Lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo No sé si haré esto primero Que también pone misión principal O mire aquí Que pone una admiración Y algo tiene que ser Aunque seguramente sea el dojo Me da que es el dojo No estoy seguro Pero bueno Lo veremos Y continuar Continuar hacia adelante Porque no se puede Hacia atrás Lo he dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribid si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si es que os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Da